Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar accediendo un nuevo video. Bueno, hoy venimos con Vela Madrugadas Video Oficial. Bueno, Vela es una artista del Under, nos dejó sus temas en el Instagram. Recuerden que pueden mandarnos todos sus temas al Instagram, que vamos en orden. Que por más de que lo pongan en los comentarios de YouTube, la lista está en el Instagram, así que denle bola a eso. Y bueno, vamos a ver qué onda. Vamos. Otra noche, en esta oscura habitación. Diecisiete años de vida y todavía no sé quién soy. La oscuridad me consume al igual que lo hizo su amor. Siento su palabra fría en temporadas de calor. 3 AM, voy perdido por la ciudad. El silencio hace ruido y no me deja descansar. Mis pulmones fatigados, a punto de colapsar. Recordando tus palabras y su gran habilidad. Hablando con la madrugada, tratando de dormir sin ganas. Pienso dando vueltas en la cama. Ayer compré mi focha y ya no le queda llama. Por culpa de ese demonio con el alias de una dama. Energías agotadas, igual no puedo dormir. Sé que no valgo nada, ni la muerte va por mí. Mi boca cerrada con tanto para decir. Mi mente enredada pensando por qué seguir. Ya casi amanece, ya voy por el quinto tema. El mismo vecino diciéndome que soy problema. La misma sustancia que solamente me envenena. Pero chica, no sé cómo más pasar todas estas penas. Se siente bien, pero a mí me haces mal. Aún sigo descubriendo cómo huir de este lugar. Voces me persiguen, empiezan a murmurar. La solución a mi dolor es tan simple como saltar. Ya ni siento el efecto de esta anestesia. Mi vida de delito me condenó a tu sentencia. Al menos no estoy solo, me acompaña tu ausencia. La prefiero a ella, no la estima como tu presencia. Tu nombre escrito en cada poesía. Mis ojeras son por ti, chica, sé que no son mías. Estos escalofríos tienen escalas frías. Si no pude darte abrigo, quédate esta melodía. Quédate esta melodía. Quédate esta melodía. Quédate esta melodía. Terminó de golpe. Ahí nomás terminó. Me gustó mucho. Sí. Muy buena la mezcla. La base está, no sé si es media genérica, pero está re buena. Claro, yo quiero anotar si el beat se le hicieron a él o... No sé, eso la verdad que no pudimos hablar mucho. Está muy bueno. Pero está bueno, está bueno que vas filtrando la bata. Y viste que también tiene unos pases en los tomes. Tiene unas cositas que están buenas, que le dan como una onda más funk capaz. Claro, bueno, pero el disco con la voz de una mujer le da ese efectivo. Ese colito. De algún tema que no pasa. La voz de él me gusta, tranqui. Un rapeo tranqui. Estaban buenas las métricas. Está buena lo que dice. Lo único que me perció, pero a lo mejor la percepción mía. O sea, si no estaba un poquitito más fuerte la voz... Para mí sí, yo lo hubiera bajado un pelín. Hubiese mezclado capaz que diferente la voz. No sé, como para que no quede tan arriba. Claro. A mí no me pareció tanto el tema del volumen de la voz, sino capaz que poner un par de efectos para que se empaste más con la base. Con la base. Claro, sí. Pero de volumen me parece que estaba bien. Sí. Solamente eso. Sí, puede ser que esté como separado. Claro, no sé, un poco más capaz de reverb. Solamente para que se empaste más con la base. Sí, sí, bastante genérico. Bastante fluido, digamos. La manera, el flow que tenía él y la base era como muy fluida. Estaba muy buena. Tenía mucho movimiento. Para que él pueda rapear además de esa manera más chill. Lo único que me hizo ruido, lo único. El final que se ve el micrófono que no tiene nada que ver con... Ese micrófono que no tenía nada que ver. O si él hubiera terminado estando él ahí. Claro, pero es como que estaba él ahí en el auto rapeando y después te mostraré un micrófono. Si de hecho hacer el tema corto, con que lo hubiera mostrado solamente en el auto todo el tiempo, para mí estaba buenísimo. O que se vaya a la cámara mirando para otro lado. O que se convierta en color al final. También. Un toquecito ahí de color y ya está. Dame a lo Nacho que le has olvidado ahí. Dale. Él lo filma, yo te lo pienso. En dos segundos. Yo lo edito con lo que él piensa. Claro. También. No, pero muy bueno. Muy bueno. O sea, yo creo que no tiene nada. No, no, está muy bien. Digamos, es un under que tiene pocas reproducciones. Sí. Que no se merece tener más. Que se merece tener más. Yo creo que no tiene nada que envidiar a otros raperos que pasan más arriba. Chequen el canal. Vamos a dejar el link acá abajo. En la descripción. Con este tema. De última. Coméntenle. Sí, por supuesto. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Síguenle like. Suscríbanse al canal. Denle la campanita. Así les aviso cuando seguimos otro video. Y comenten a ver que les gustaría que sigamos reaccionando. Así que nada. Nos vemos a la próxima. Nos vemos. ¡Exitoso! ¡Suscríbete al canal!